Desde el restaurante Petrosian Cocina, que genera sensaciones que se encuentra ubicado en Paseo Andares, un lugar fascinante, ¿no Erika? Sí, así es, es un lugar fascinante, muy bonita, muy elegante y muy rica. Así es, para que vengan. Erika, ya se me olvidó la receta que nos dio Manuel, ¿qué te parece si vamos con él? Manuel, ¿nos puede volver a repetir por favor los ingredientes? Claro que sí, te lo repito y a nuestra amiga Erika que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy y a Petrosian, claro. Los ingredientes de nuestra receta son muy fáciles, fácil de conseguir, lo tenemos en nuestra casa, son accesibles. Tenemos aceite de olivo, tenemos tomates, tenemos ajo, cebolla, pimiento rojo, tenemos aguacate, tomate y jugo de tomate. Es todo lo que necesitamos para hacer esta fácil y sencilla receta, económica y súper rica. Es todo lo que necesitamos. Ok, nuevamente el modo de preparación, rapidísimo. Claro que sí. Salteamos nuestros pimientos rojos en aceite y ponemos aparte, Ceci y amigas, aparte ponemos en una olla con agua hirviendo nuestros tomates, le hacemos un corte de cruz y lo ponemos en agua hirviendo, lo sacamos y le damos un choque térmico para parar la cocción. Ceci, para que no se nos bata, ya sabes cómo se nos hace, ¿no? Erika, a veces que se nos baten los tomates y no sabemos qué hacer, pues para eso hacemos el choque térmico, para parar la cocción. Muy bien, o sea, para que no queden tan aguaditos. Sí, que queden como deben de quedar. Agarramos una cuchara, fácil, le quitamos las semillas, cortamos en cubos normales y ponemos a un lado. Aparte, en un sartén ponemos aceite de olivo, ponemos nuestro ajo, nuestra cebolla, salteamos hasta que queden en un color translúcido o transparente, así que se vea el color que haya cambiado, queden como una textura blandita, blanda. Agregamos nuestro pimiento rojo, previamente salteado en aceite de oliva, después agregamos nuestro tomate, dejamos saltear unos 5 o 6 minutos y agregamos nuestro jugo de tomate. Ahí dejamos calentando a fuego medio, hasta que empiece a tomar una consistencia un poco espesa. Si está muy líquida, podemos agregar pan molido, unas dos cucharadas de pan molido para que agarre consistencia. Si te gusta más espesa, solo ponle dos cucharaditas y listo, ya está. Ya tenemos todo, dejamos enfriar, licuamos y ponemos aparte. Agarramos nuestro aguacate y hacemos unos cortes que parezcan cuadros dentro del aguacate, así como los voy a mostrar ahorita cuando estuve en la cocina. Con una cuchara solo pasamos y así rápido hacemos nuestros cubos de aguacate. Le agregamos unas gotas de limón, de esta forma evitamos que se ponga de un color negro. ¿No te ha pasado? Sí, muchísimas veces, cuando hacemos, ya sabes, ceviche y todo eso, el aguacate ya todo feo, no sabía, es muy buen tip, ¿eh? ¿Y a ti, Erika? Platícanos. Sí, también, también me ha pasado. Es rápido, es sencillo, nada más le pones limón. Así, André, nosotros. Solo le pones tantito limón y es todo, ya no pierde el color. Muy bien, nos comentabas, ¿esta sopa es una sopa fría? Fría, nos falta el camarón. Ok. Es facilísimo, solo agarras el camarón, los salpimentas, así le decimos, es sal y pimienta solamente. ¿Al gusto? Al gusto. Ponemos en nuestro sartén a fuego medio con aceite de oliva, salteamos y es todo. Ya tenemos, como tenemos aquí, nuestro camarón y nuestra sopa fría de tomate y pimiento dulce. Y previamente hice una torre de aguacate. Ahora, lo único que vamos a hacer es, sobre nuestra torre, agregamos nuestra crema, que está bien espesita. Amigas, los camarones los puedes comprar ya listos, sin cáscara y todo, para que se te facilite en la casa y no pierdas tiempo ahí. Solo le dices al señor que te los va a vender, que le quite la cáscara, te va a quitar unos tres minutos y es todo. Es más práctico y fácil para ti. Y saben igual al momento de hacer y todo. Y saben igual, frescos y todo. Ahora, sobre nuestra torre de aguacate, solo vamos a agregar nuestra sopa fría de tomate y pimiento dulce, que está un poco espesita, como pueden ver. Y la agregamos alrededor. Qué rico se ve. Ahorita lo vas a probar, Erika. Obviamente, aquí nuestro chef nos va a dar a probar y nosotros vamos a ser las jueces. Muy bien. Y tomamos nuestro camarón. Y lo ponemos arriba. Además, qué linda presentación, ¿eh? O sea, y es todo de... Práctico, bonito y el detalle, ahí está el detalle. Que quedes bien con tu pareja, con tu amigo, con tus amigos, ¿por qué no? ¿Con la suegra? Con la suegra, que hagas una fiesta. Es rápido, sencillo y diferente. Muy bien. Sales de lo cotidiano. Y es rico. ¿Te parece si aquí nuestra invitada, Erika, ¿prueba? Perfecto. Claro que sí. Bueno, Manuel, ahorita Erika va a probar esta rica sopa que nos acabas de hacer. ¿Con qué platillo fuerte podemos acompañar la sopa? Así es, ese sí. Mira, si quieres, le voy a llevar el plato. El plato lo podemos... Muchas gracias. De nada. Ay, qué linda presentación, ¿eh? Sí, qué bonito se ve. El plato lo podemos acompañar con pasta, con pescado. Es muy variado con lo que lo vamos a acompañar. Está lleno de nutrientes y de vitaminas y con un rico vino tinto. Vino tinto, la mejor opción. ¿Qué tal, Erika? Muy rico. ¿Sí? Muy rico. ¿Sí sabe cocinar nuestro chef? Sí, sí sabe cocinar. Y acabando con la programa me van a tener que pasar la receta. Claro que sí, lo vamos a anotar. Oye, Manuel, también para aquellas personas que no tuvieron tiempo de anotar la receta, por ejemplo, o que no tienen oportunidad de estar viéndonos en el programa, si quieren que tú vayas a su domicilio, ¿les puedes cocinar en el domicilio o no? Claro que sí. ¿Cómo? Este, que nos llamen a los teléfonos que están apareciendo en pantalla de la empresa Chef en tu casa y con mucho gusto vamos y les cocinamos a su casa para cualquier evento, una fiesta, una cena privada, para lo que ustedes gusten. También pueden ser como cursos, porque yo, por ejemplo, me voy a reunir con mis amigas, la verdad, ninguna cocinamos, o sea, el agua se nos quema, con eso te digo todo. ¿Puede ser que junten, no sé, tres, cuatro amigas y tú vas y nos das un curso Mega Express? Claro que sí, estoy dando cursos de cocina, solo márcanos el número que está apareciendo en las pantallas y voy y te doy el curso, el curso es mínimo para cinco personas y si tú me juntas a nueve personas y me prestas tu casa, fíjate que suave, si me prestas tu casa y me juntas a nueve personas, yo te regalo el curso a ti. Ay, Erika, ya está. Muy cantador, muy cantador. ¿Tú llevas todos los ingredientes? Yo llevo todos los ingredientes, tú nada más me prestas tu cocina y yo con mucho gusto voy. Lo que dura el curso es depende de las recetas que vayamos a hacer y también hay cursos privados, solo pregunta por ellos y con mucho gusto vamos a tu casa a hacer comida. Por ejemplo, si yo no sé hacer, como ya te comentaba, nada de cocina, o sea, también lo puedo tomar, o sea, tú me vas a explicar, ¿sabes qué es así? Sí, esto se hace así, tienes que partir la cebolla de tal manera, el jitomate de tal manera, esto se llama que, no sé, frías algo, ¿sí? Claro que sí, si tomas por ejemplo un curso como el que estoy dando ahorita de Nueva Cocina Mexicana, si hacemos un platillo, yo te voy a decir paso por paso y los ingredientes, cómo se cortan, cómo se hace, la manera especial y es más, dos que tres tips que usamos en los restaurantes que no se los dan. ¿Qué tipo de platillo es este, Manuel? Ese es un platillo tradicional español, es un gazpacho, solo que lo hicimos de una manera diferente para salir de lo tradicional, Ceci, y de una manera muy rica, le pusimos un toque personal y qué bueno que te gustó. Me encantó, me encantó. Y espero que les guste a todas. Claro que sí. También. Manuel, ven a sentar para acá, porque yo le quiero comentar algo a Erika. Erika, aprovechando que Manuel nos presentó esta receta en donde lleva ingredientes nutritivos, ¿influye el tipo de alimentación que cada persona lleva para los tratamientos? ¿Qué tú ofreces en VLAN? Claro que sí, influye, pero principalmente lo que es muy importante para el tratamiento de smoochips, lo que le estaba comentando, para reducción de grasa y acúmulos grasos, que aunque la persona no lleve una dieta, sí, de todas formas podemos lograr excelentes resultados, pero claro que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.